8, 8, 3. Muy bien, con la llegada de los fríos, hubo atención a cuando empezamos a usar los sistemas de calefacción. Bueno, empieza a subir la cuenta desde todo el gasto. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Bueno, para saber cuáles son los sistemas de calefacción más eficientes y económicos, recibimos al ingeniero Ernesto Ellenter, experto en eficiencia energética y energías renovables, ingeniería. Bienvenidos, un gusto que estés aquí con nosotros. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Un placer estar con ustedes. Igualmente. Bueno, hablemos en principio de los split, ¿no? ¿Siguen siendo, por ahora, según todos los estudios, sigue siendo lo más económico? Efectivamente, nosotros publicamos todos los años una tabla comparativa de calefacción, donde comparamos distintas tecnologías que usan a su vez distintos energéticos. Véase primero que la electricidad, que es un energético muy utilizado en los hogares uruguayos, especialmente para calefacción, se puede utilizar de forma muy ineficiente o muy eficiente. Así es que, si después muestran la tabla comparativa que hemos elaborado, van a poder ver que un sistema de calefacción con energía eléctrica que use un aire acondicionado para calentar un cuarto durante un mes, tendría un costo de unos 583 pesos mensuales, mientras que si se usa la misma energía eléctrica, pero en una estufa de las ineficientes, las que son muy baratas, pero que al final del día, cuando uno paga la cuenta de UTE al final del mes, en vez de 583 pesos, estaría pagando 2.350 pesos. Así que la electricidad es una fuente muy limpia, muy confiable en Uruguay, pero según el tipo de equipo para calefaccionar que utilicemos, es el costo que tendremos. Así que efectivamente, sí, los sistemas de aire acondicionado, que funcionan con el principio de bomba de calor, hacen de la fuente de calor la más económica hoy en día, muy parecido al costo que tiene una estufa leña de alto rendimiento, que son esas que tienen un vidrio delante, que permiten controlar la combustión. ¿Y cuál es la temperatura ideal para que funcionen los splits en estos días de invierno? Bueno, es una muy buena pregunta. En realidad, lo que se habla es de cuál es la temperatura de confort adecuada para un apartamento o para una casa, y ahí suelen haber confusiones y errores, diría. O sea, pensá que por cada grado adicional que calentás tu casa, vas a tener un sobrecosto de energía del orden del 5%. O sea que si la temperatura de confort en invierno, lo que se recomienda habitualmente en la literatura internacional, es del orden de 21 grados Celsius, con eso tenemos un confort adecuado, no necesitamos tener un calor como si estuviéramos en verano, digamos que eso pasa sobre todo en algunos edificios donde tienen sistemas de calefacción central y a veces se pasan de rosca con la calefacción y la gente se muere de calor, hasta a veces abren la ventana, lo cual es un tremendo derroche energético, imaginaste la pérdida de calor que tenés si abrís la ventana en invierno, pero eso ocurre en muchos lugares cuando exceden la temperatura en la cual se fija la calefacción. Entonces se habla de temperatura de confort. 21 grados es una temperatura razonable de confort, que es a lo que queremos que esté el ambiente. Si uno pone el set point de temperatura, o sea, si uno quiere la temperatura, por ejemplo, en 26 grados, que es ya casi una temperatura veraniega, tenemos 5 grados de más, o sea que estaríamos gastando como un 25% más de energía en calefacción. Eso es, digamos, en la teoría. Ahora, claro, a veces un aire acondicionado, uno le fija la temperatura en 21 y le cuesta llegar a la temperatura. Pero en este sentido depende del tamaño del lugar, porque también hay veces espacios que sentís que si lo pones a 21 realmente no hay una diferencia. Sí, es correcto. Depende del tamaño del aire acondicionado, depende del, digamos, si es un equipo de 12.000 BTU, o de 18.000, o del tamaño que tenga el equipo, y también, lógicamente, depende del tamaño de la habitación que esté escalefaccionada. De ahí la importancia de comprar bien el aparato, ¿no? A veces uno no compra el adecuado. Exactamente. Y si ya hablamos de eso, también es bueno mencionar que hay distintos niveles de eficiencia en los aires acondicionados. Y yo recomiendo fuertemente, al hacer la compra, mirar el etiquetado energético del equipo que estamos comprando para elegir el más eficiente. Porque a veces, gastando un poco más, accedemos a un equipo que después, en toda la vida útil de ese aparato, nos va a hacer ahorrar dinero. Y un equipo de aire acondicionado estándar, que se llama on-off, o sea, prenden y apagan, prenden y apagan, tiene un nivel de eficiencia, pero si pasamos a los más modernos, que vienen con tecnología inverter, que en vez de prender y apagar, pueden regular de acuerdo a la temperatura que estemos precisando, y lo hacen de una forma mucho más adecuada al consumo y a la necesidad energética de cada instante, esos tienen un ahorro de entre el 30 y el 40% respecto al aire acondicionado split convencional. Y después que lo tenemos desde hace un tiempo y no le damos un mantenimiento adecuado, ¿también eso permite que no lo aprovechemos en forma eficiente? Sí, hay muchas recomendaciones para mejorar la eficiencia energética en los hogares. En el caso particular de los aires acondicionados, la principal es lo que te decía antes de comprar el mejor equipo, porque después eso lo vas a usar muchos años. Entonces conviene gastar unos pesos más al inicio con tal de ahorrar en el futuro. ¿Y cada cuánto, el mantenimiento, cada cuánto se tendría que hacer después? Bueno, se recomienda por lo menos una vez por mes limpiar los filtros de aire. No es un mantenimiento complejo, lo puede hacer el usuario en su casa, es levantar la tapa, sacar el filtro, lavarlo, dejarlo secar y volverlo a poner. Nada más que eso. Porque cuando el filtro está muy sucio, lo que pasa es que dificulta el pasaje del aire y eso hace gastar más energía en los propios ventiladores del sistema. Entonces esa sí es una recomendación de mantenimiento que es muy simple de hacer. ¿Qué pasa con los calientacamas? Para aquellos que de repente quieren calentar su cama antes, eso deben gastar un montón de energía, ¿no? Sí, son muy lindos, es muy agradable la sensación de acostarte en la cama calentita. En general se usan más que nada al inicio, o sea, para calentar la cama y después cuando ya está caliente suelen apagarse, ¿no? Así que siempre el gasto de energía es multiplicar la potencia por el tiempo, ¿no? Es lo mismo que un secador de pelo, gasta mucha electricidad. Pero capaz que son algunos minutos, nada más. Claro. Entonces no es tanta energía a lo largo del mes. Con el calentacamas sería lo mismo. En cambio, calentar todo un ambiente, estás el mes entero calentando los meses del invierno, ¿no? Esta es la típica época, ¿no? Que cuando salimos y agarramos de los primeros fríos, después entramos a casa y nos paramos abajo del aire acondicionado, lo queremos poner tipo en 26 y que funcione lo más rápido posible. Esa no sería la recomendación, ¿verdad? Esa no es la recomendación, pero además es un error muy común. Bueno, mucha gente piensa que si lo pone a 30 grados en el aire acondicionado va a dar más calor. Y no funciona así. Los aires acondicionados tienen cierta capacidad de entregar una cierta cantidad de calor. Y la temperatura que vos le fijas no implica que va a dar más calor, sino que implica cuándo va a prender y cuándo va a apagar. Así que por más que le pongas 30 grados, si hace mucho frío, digamos, entras a tu casa que está helada porque hace días que no tiene calefacción y hay 12 grados, por ejemplo. Vas a por las casas de afuera, ¿no? Claro, si pones el aire acondicionado a 30 o lo pones a 24, la cantidad de calor va a ser la misma. No lo vas a... Esta ahí aplica no por mucho madrugar, amanece más temprano. Si va a haber la misma cantidad de calor, la pregunta es cuándo va a cortar. Va a cortar cuando llegue a la temperatura que le fijas. Con los caloventiladores, que también me da la sensación de que son costosísimos. Bueno, ahí aplica el dicho popular lo barato sale caro. Un caloventilador o cualquier sistema que se llaman resistivos, o sea, que calientan a través de una resistencia eléctrica, es lo que decía antes. Son muy baratos cuando los vas a comprar. Es de los electrodomésticos más baratos que hay. De hecho, puedes comprar caloventiladores por 600 pesos, mientras que un aire acondicionado split cuesta 10 o 12 mil pesos, o sea, mucho más caro. Sin embargo, el costo mensual, es la referencia que daba al principio, un panel eléctrico o un caloventilador, para la misma cantidad de calor que te da, en vez de los 583 pesos por mes, te puede costar 2.300 pesos por mes. O sea que lo barato sale caro. En unos meses ya amortizadas. Sí, la cuenta da que en 7 meses de uso del aire acondicionado, recuperaste la inversión adicional. O sea que en menos de dos inviernos, estarías recuperando el costo de poner un aire acondicionado, que es mucho más suficiente. ¿Qué pasa el aire acondicionado? Te la llevo al revés. En verano, ¿no? Cuando uno lo utiliza para, a la inversa, ¿no? Para refrescar el ambiente. ¿El consumo es igual? ¿Baja en este caso? Bueno, ese es quizás un efecto no deseado en cuanto al consumo energético, pero muy deseado en cuanto al confort, ¿no? Mucha gente pasa a tener un aire acondicionado para ahorrar energía en invierno, mucho más eficiente, pero en verano, cuando hace mucho calor, lo usa, ¿no? Entonces, obviamente, ahí el gasto en energía en verano aumenta. Y eso es lo que estamos viendo en Uruguay, ¿no? La demanda en verano empieza a ser cada vez mucho más alta, es la que más crece, a raíz de los decenas o cientos de miles de aires acondicionados que han ido entrando al mercado. Y sí, lógicamente, el consumo es similar. En realidad, un aire acondicionado cuando funciona en frío es muy parecido al que cuando funciona en calor. O sea que, si vos vas a estar refrigerando tu casa, tu apartamento, en verano, vas a estar gastando algo muy parecido por refrigerar que por calentar. Es muy similar. El tema es que en Uruguay los inviernos son bastante más crudos que, digamos, lo calurosos que son los veranos, ¿no? Entonces, en invierno, probablemente vos necesites calefacción varios meses durante todo el día. En cambio, en verano, son menos días los que precisas aire acondicionado, cosa que todos sabemos por sentido común que es así, ¿no? Son pocos los días que realmente hace tanto calor que precisas el aire acondicionado. Por lo tanto, el gasto en energía tiene que ver con cuántos días lo uses. Y, en definitiva, cuando está prendido consume lo mismo o muy parecido invierno que verano, pero generalmente lo usamos menos horas en verano. Perfecto. La última. Con respecto a las estufas, las abiertas con los que son de alto rendimiento, ¿por qué varía tanto el consumo de una con la otra? Bueno, esa es una pregunta bien interesante porque, además, en Uruguay es uno de los métodos más comunes de calefacción, las estufas a leña. ¿Sí? Y ya había un estudio hecho ya hace como 10 años por la Dirección Nacional de Energía donde se estudiaba el potencial de eficiencia energética del Uruguay. Es decir, ¿en qué podía ahorrar energía el país como un todo? Y se ordenaban de mayor a menor, ¿no? Por ejemplo, si ponían colectores solares térmicos para ahorrar en el calentamiento de agua, es una fuente de ahorro, y así con todas las medidas de eficiencia energética que se puedan implementar. Y en ese estudio, el pasaje de las estufas a leña convencionales, las más comunes en Uruguay, a estufas a leña eficientes era el que mostraba el mayor potencial de ahorro de energía en todo el país. ¿Por qué? Porque las estufas a leña abiertas tienen una combustión que no está controlada, o sea, tienen un gran hogar por donde entra el aire, ustedes saben que la combustión es la mezcla de un combustible con una cierta cantidad de aire. Y la eficiencia de esa combustión y de esa reacción química tiene que ver con cuánto aire se mezcla con cuánto combustible. Esto es lo mismo en un motor de un auto o en una caldera de una industria de un edificio. Con la leña pasa lo mismo. En las estufas abiertas pasa tanto aire que al final genera como una succión que está chupando aire frío del exterior que entra a mi casa y enfría mi casa y el fuego sí me da cierto calor pero en el balance queda muy poco. Aproximadamente se estima que por cada 10 kilos de leña que metemos en la estufa leña 7 kilos de calor digamos el equivalente se van por la chimenea en forma de humo caliente y solo 3 kilos lo aprovechamos. En cambio en las estufas cerradas que tienen un vidrio que tienen una doble cámara de combustión y que queman mucho mejor la leña el rendimiento es del orden del 70 al 80%. o sea por cada 10 kilos aprovechamos 8 kilos en forma de calor y además tiene otras ventajas medioambientales muy importantes y es que como queman mucho mejor emiten menos material articulado a la atmósfera por la chimenea que hace que la calidad del aire en la zona sea mucho más saludable. Ahora en la percepción uno piensa que porque está cerrada es como que te va a dar menos calor que la estufa abierta ¿no? Sí pero eso no es así el que las ha visto funcionar saben que después que están prendidas irradian mucho calor algunas tienen unos ventiladores pequeños para hacer recircular el aire caliente incluso algunas le ponen ductos para llevar ese aire caliente a otros ambientes y que no dé calor solo alrededor de la estufa leña así que ahí hay un potencial muy grande para que aquellas aquellas personas que estén pensando en hacer un cambio un upgrade de su estufa a leña convencional puedan cambiarlo y el momento es ahora ¿no? antes que empiece el invierno fuerte incluso hay algunas que se pueden adaptar donde está la estufa a leña abierta se puede insertar adentro un equipo que entre y que quede incluso estéticamente lindo también. Excelente Bueno, gracias por la información tomaremos en cuenta obviamente para tener el menos gasto posible de energía por el medio ambiente y obviamente por nuestro bolsillo también Ernesto muchísimas gracias Gracias Un placer Gracias Es impresionante los costos Y hablando ¿la tenemos la placa? ¿La tenemos? Mirá Ahí aparecen Los paneles eléctricos resistencia simple Esto estamos hablando costo mensual ¿no? Como dice ¿no? Tenés 2.354 pesos No, es impresionante Bueno, después los paneles eléctricos 1.633 Leña en estufa abierta 1.600 Porque estábamos hablando ¿no? La diferencia Gas natural 1.399 Eurocable 1.296 pesos Gas oil 1.280 Queroseno 1.227 GLP 1.107 Full oil medio 797 Ahí ya empezamos a bajar considerablemente La caldera eléctrica 630 Leña en caldera o estufa de alto rendimiento 600 Y como decíamos El ganador El ganador El primer premio Que sigue estando ahí con 583 pesos por mes Los aires acondicionados Qué barra Increíble Qué diferencia Por Dios Tremendo 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 Tenemos que tomar en cuenta todo eso Bueno, muy bien Lu, qué linda que estás Como todos los días Como todos los días Tremendo Tremendo